que han perdido la vida a causa del COVID-19. Una noticia lamentable. Varios de ellos que se dedican a la docencia durante muchos años y no pudieron seguir ejerciendo con esta noble labor porque les tocó afrontar el COVID-19 y así terminó esta situación. Para hablar sobre esta temática estamos con el vicerector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el doctor Osvaldo Ulloa está con nosotros. Bienvenido, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlo y un gusto de poder brindarle la información tan importante como usted lo ha mencionado acerca de las bajas de nuestra institución. Vicerector, es correcto el dato de 30 docentes que perdieron la vida a causa del COVID-19. ¿Cuál es la situación y cómo se está manejando ahora esta situación debido a que si no hay docentes, ¿qué acciones ha tomado la Gabriel René Moreno? Efectivamente, nuestra universidad ha sido una de las instituciones, por decir, más golpeadas por esta pandemia y es más, yo quiero actualizar los datos. El día sábado se hizo la rendición de cuenta de nuestro Seguro Social Universitario a través de la cual nos da justamente la referencia de que son 35 bajas que hemos tenido dentro de nuestra universidad. Indudablemente hay algunos administrativos también, ¿no? Pero mire ustedes, esta institución ha sido duramente golpeada con el COVID-19. Todos los días, había días que moría justamente uno, otro docente, ¿no? O algún administrativo. Pero nuestra universidad, por supuesto, está haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder reemplazar a estos docentes, ¿no? Y poder continuar con esa noble labor que tiene nuestra universidad de formar profesionales. Esto normalmente lo hacemos dentro de la misma universidad. Los mismos docentes apoyan justamente, ¿no?, a otros docentes en las áreas que les son compatibles. Entonces, esto hasta que se pueda convocar de manera pública a concurso de mérito, examen de competencia para su incorporación. Nuestra universidad, pues como es de conocimiento general, ha adoptado, obviamente, ¿no?, como medidas de seguridad tomar clases virtuales, hacer clases virtuales. Es así de que nosotros hemos hecho la capacitación de más de 1.600 docentes y 400 administrativos en el manejo de plataformas, en el manejo de las tips, de apoyo de las herramientas para poder pasar clases virtuales, y también hemos capacitado a los estudiantes. Esto nos ha llevado un poco de tiempo. Hemos modificado nuestro calendario electoral. Es por eso que, inclusive, este 31 de marzo de la gestión 2021, recién estamos concluyendo el segundo semestre de la gestión 2020. Ha tenido un retraso bastante importante. Pero lo que más nos interesa justamente a nosotros es preservar la vida de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de nuestros administrativos. Y es así de que vamos a continuar las clases hasta que tengamos la seguridad propiamente, ¿no?, de que no se corra más riesgos y ojalá pronto tengamos la vacuna para poder estar ya tranquilos, ¿no? Esa es la situación de nuestro director. Sin duda alguna, vicerrector, lo más importante ahora es precautelar la vida de los docentes y también de los estudiantes. Mencionaba usted el calendario electoral y el calendario académico, que también ha sido modificado. Tengo conocimiento de que habían próximas elecciones dentro de la Gabriel René Moreno. ¿Esto para cuándo estaría programado? Bueno, el calendario electoral tiene prevista dos elecciones, ¿no? Los primeros días del mes de marzo, ¿no?, un poquito casi similar a las elecciones subnacionales, vamos a tener nosotros la elección de nuestra federación de profesores, ¿no?, la FUC. Entonces, esta elección, juntamente con las asociaciones de las facultades, se va a elegir solamente por el estamento docente, con todas las medidas de bioseguridad, para poder garantizar, por decir, la salud de nuestros docentes, que son los que principalmente han sufrido muchas bajas. Y ya el claustro universitario, por decir, donde se elige rector, vicerector, decano, vicerecano, directores de carrera, se va a realizar el 5 de mayo, ¿no?, y esperamos nosotros que hasta esa fecha ya podamos contar con la vacuna a fin de participar de manera abierta, ¿no?, y activa en esta elección que es tan importante donde hay la renovación total de nuestras autoridades. En caso de que el proceso de vacunación todavía no esté terminado hasta el 5 de mayo, igual a René Moreno pretende iniciar las clases del primer semestre 2021 para así poder hacer las elecciones, ¿o van a esperar a que la vacunación esté completa para recién inaugurar las clases presenciales? Bueno, nosotros, mientras tanto, estamos pasando clases virtuales, ¿no?, y vamos a continuar con las clases virtuales. Es más, inclusive el ingreso de los nuevos alumnos que vamos a tener en la gestión 2021, lo estamos haciendo en este momento de manera virtual. Entonces, nosotros, mientras no tengamos la seguridad, obviamente, de que no hay riesgo para nuestros docentes, para nuestros alumnos, vamos a continuar con las clases virtuales, pues, para nosotros lo más importante es la salud, la vida de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, de nuestros administrativos. Entonces, esa es la política que estamos definiendo. Bien. Vicerrector, para finalizar, por favor, aprovecho de preguntarle acerca de las maestrías gratuitas que estaba promoviendo la Universidad Autónoma, si nos puede dar, ¿cuáles son los requisitos que se tienen que presentar para que los estudiantes puedan beneficiarse con maestrías gratis? Bien, las maestrías gratuitas, en realidad, es una promesa que nosotros habíamos realizado a nuestros estudiantes, ¿no?, de dar estas maestrías gratuitas. Dentro de la visión que nosotros tenemos, nosotros hemos hecho una modificación curricular a las diferentes carreras. Entonces, por ejemplo, todas las carreras las teníamos con un promedio de duración de 6.000 horas, ¿no?, que eso significa 5 años. Entonces, por recomendaciones de la UNESCO y de los organismos internacionales, en todas partes se ha reducido la duración de la licenciatura de 5 años a 4 años. Entonces, esta disminución que nosotros hacemos de un año, la estamos destinando principalmente, ¿no?, a que nuestros docentes no sean perjudicados en su carga horaria y esa carga horaria destinarla a la formación del posgrado de nuestros alumnos. Es muy difícil, por decir, brindarles maestría gratuita a todos, pero sin embargo, vamos a hacer un reglamento que permita la selección de los mejores estudiantes para brindarles esta maestría totalmente gratuita porque es una forma de dotar a nuestros estudiantes mayor competitividad dentro del medio de elaborar. Buenas noticias, vicerector.